¡Fuera, chico agujero! ¡Venga el peligro! ¡Vaya salida en particular! ¡Ejeclaro que se pega la creencia! ¡Echen el aval por ahí! ¡Echen el aval por ahí amigos de la proga! ¡Amigos de la tierra! ¡Amigos de los cabezales! ¡Vaya volada! ¡Y a hacer la vuelta! ¡Este hombre soltado de dos manos! ¡Dos padres! ¡Venga señores! ¡Grandes y metazos hoy! ¡En esta bonita tarde! ¡Dónde el primer ranchero! ¡Último petrario que le va a dejar! ¡Vamos a ver! ¡Venga el cabezalito! ¡Venga el cabezalito! ¡Echen el aval por ahí amigos de la proga! ¡Echen el avalita que se le dice súper genial! ¡Echen el avalita donde confíes igual! ¡Venga el aplauso! ¡Dos padres!